la nueva star smx 150 es una moto con diseño exclusivo una trail a tu altura deportiva luces led protector de manos con señaleros led cargador usb portabullos cómoda confortable y fácil de manejar nueva star smx una trail hecha a tu medida encontrala en alex s a alex s a